¿Qué necesitas? ¿Por qué estás llorando? Mi papá me ha castigado ¿Por qué te ha castigado? Porque no he hecho mis tareas Y ahora, ¿por qué llores a esa muchacha? Si no he hecho sus tareas, debe hacer sus tareas ¿Por qué no le dejo jugar? Después que haga sus tareas, ahí tiene tiempo para que vaya Vamos, a la casa de granos A la casa de granos Este tema va a dedicarnos a todos los padres Espero que escuchen las redes sociales de nuestra canción ¡Gracias! ¡Gracias! No queremos un ser, no queremos descanso No queremos un ser, no queremos un ser Mami, mami, mami,onta mi mía, mi mía No queremos un ser, no queremos un ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!